Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Yo soy Carmen, lecturas para el amor y para el desamor. Vamos a ver acá qué nos dicen. Vamos a ver si nos pueden sacar alguna cartita. Y si no, bueno, pues las tomaré yo al azar. Pero vamos a ver entonces si nos quieren sacar una carta. Voy a sacar esta. Y voy a sacar dos más. Decisiones importantes que se vienen ahora para ti con respecto a una situación, por supuesto, de amor. Porque esas son mis lecturas. Alguien está analizando muy, muy, muy tranquilamente, pero muy analíticamente una situación para una vuelta. Está cómoda la persona. No está tampoco, digamos, que está en algún sufrimiento o algo así que digamos que bruto, que de verdad que me duele tanto esta decisión que voy a tomar. No, es alguien que necesita por alguna razón u otra ir, está pensando, pues está analizando la posibilidad de una decisión. Pero una decisión que yo diría la veo buena, la veo, la veo, estoy viendo mucha buena energía acá. No sé por qué, no me preguntes, pero estoy bueno, estoy viendo una buena energía acá. Fíjate tú, mira tú esto también. Toda la cantidad de espadas que hay acá están rodeando a esta reina, a esta emperatriz. Muy a pesar de todo, muy a pesar de que está la emperatriz allí, estoy notando que hay decisiones importantes que hay que hacerse. Son decisiones que es volver otra vez, volver o no volver. ¿Qué tengo yo que hacer con esta relación? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son los pros y los contras de todo esto? Alguien que de verdad se está tardando un poco en tomar decisiones porque de verdad se le está haciendo un poco difícil la situación. Pero también te voy a decir una cosa. Muy al final de que todavía no hay eso, no está concreto o no se ha concretado algo. Esta es una persona que realmente ya se está clarificando. No sabía si realmente que era lo que podía sentir, no sabía si realmente era beneficioso para esa persona una vuelta, no sabía cómo estaba todo. Aquí está la carta central de este rectángulo en donde ya esa persona ha tomado sus decisiones. Pero fíjate, son decisiones que ha tomado esa persona sin meter el corazón de por medio, solamente mental, algo mental. No está tomando los sentimientos en cuenta en este momento. Es alguien que está tomando decisiones para su bienestar, para estar tranquilo, porque ve que hay muchísimas cosas que le benefician, que sé yo qué, tantas, tantas y tantas cosas. Pero no ha metido su corazón en esta situación. Todo ha sido cuestión mental. Ahora, esta persona, si es cierto, siente que va a disfrutar de esas decisiones que ha tomado. Es una decisión que definitivamente, probablemente, tú le pudiste haber precisado a esta persona como pedirle quizás qué piensa hacer con todo lo que ha pasado. Alguien que se está clarificando. No necesariamente viene con alguna, con algún plan, pero sí se ve que la persona está por lo menos más clara. Sí está como queriendo celebrar algo. Sí se ve que está en compañía de gente, de personas y está muy clara. Sí hay decisiones que se van a tomar, pero lo está haciendo, vuelvo a decir, digo, con muchísima frialdad. O sea, no quiero que se tome como que frialdad es algo como muy indiferente. No, sino que lo está tomando muy analíticamente. Alguien que de verdad es muy práctico. Yo diría que aquí estaría implicado quizás un mismo Géminis, un Libra o un Acuario. Gente que de verdad piensa mucho antes de los sentimientos pone a trabajar su mente. Pero sí, vuelvo y digo, si tú estás esperando por una reacción o por alguna situación, bien sea del pasado, mismo del presente o algo del futuro, aquí estoy viendo que hay resoluciones. Que ya esa persona ha tomado quizás decisiones. Aquí la estoy viendo. Y sí está más clara, está bastante clarificada en las decisiones que va a tomar. Quiero ver por aquí qué te quieren decir en las cartas. Vamos a ver qué otra cosa te quieren hablar, porque puede ser que esta persona a lo mejor. Vamos a ver qué te dicen aquí los mensajes de amor, de amor o de esa persona para contigo. Vamos a ver qué nos dicen, qué nos hablan, qué decisiones. Podemos ver quizás aquí algo mejor, algo más. No pienses más en lo que pasó, te está diciendo. Esta persona te está diciendo que no pienses más en lo que pasó. Quiere decir que esta persona ya ha tomado una decisión, como decir, vamos a empezar de cero. Vamos a comenzar de nuevo todo. Ya me clarifiqué. Ya estamos, ya estamos bien. Ya necesito pues que dejes atrás todo lo que ha pasado. Así como lo estoy haciendo yo. Y vamos a empezar de nuevo algo. ¿Entiendes? Sí, mira, aquí estoy viendo a ese rey de bastos. En todo caso, alguien de fuego que puede estar definitivamente viendo para ese pasado, pero como recomenzando o querer recomenzar una situación. Veo a ti también que ya tú estás. Ya aquí se ve con esta carta que tú sabes ya que fue todo lo que pasó, cómo pasó, cuál es el punto medio acá, cuál fue la piedra de tranca, dónde estuvo el talón de Aquiles, qué te digo yo, en dónde estuvo la falla. Todo eso parece ser que tú también lo estás analizando. Así que aquí hubo, vamos a decir, yo diría, yo diría, yo así lo siento, que esto ni siquiera ha sido todavía una ruptura. Esto no fue ni siquiera una ruptura. Esto ha sido una pelea que hubo entre una pareja. Y entonces estábamos en eso, en tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar claramente, vamos a hablar concienzudamente, vamos a hablar fríamente con estas espadas, porque fueron muchas las espadas que salieron. Me impresiona cómo está alrededor de esta gran emperatriz esa cantidad de espadas. Entonces, alguien en la relación ha estado analizando fríamente qué tiene que hacer, si irse o quedarse. La situación se ha salido como un poco de control y ya era hora como de sentarse a conversar y decir qué vamos a hacer con esta relación, qué vamos a hacer con esta situación, se nos está escapando de las manos. Pero parece ser que al final de todo, como que hay un convenio, aquí se ve que van a haber convenios, aquí se ve que vamos a comenzar de nuevo, aquí te dice alguien, no pienses más en lo que pasó, vamos a dejarlo así, vamos a tratar de remediar esto, vamos a tratar de seguir adelante, vamos a ver qué podemos hacer. Y sí, se ve que tú también ya estás como más claro, más clara en todo lo que pasó. Y bueno, es cierto, comenzar de nuevo. Cerramos un capítulo y comenzamos otro, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora qué nos dicen aquí para ti las cartas, muy particularmente para ti. Vamos a mezclar aquí y vamos a tomar aquí tres cartas, ¿sí? Tomo una aquí, tomo una acá y tomo una por aquí. Cinco de bastos, sí, señor. Aquí tú quisiste también, y aquí lo estoy viendo muy claro, va a haber una transformación para ti. Va a haber como especie de un cambio de ciclo. Este cambio de ciclo no necesariamente Géminis va a ser como para finalizar nada. Es así como para, bueno, digamos, finalizar un capítulo y abrir uno nuevo, pero quizás dentro de la misma relación. No veo salidas de nadie acá. No veo que nadie se esté yendo. Todo lo contrario. Pareciera ser que hay convenios, que hay conversaciones, que viene para ti una gran conversación alrededor de todo esto, de la familia, alrededor de la madre de familia, del padre de familia, etc. Una gran conversación. Y sí veo que definitivamente la persona está mirando al pasado como queriendo nuevamente reforzar. Y sí hay bien esa transformación. Pudo haber habido en algún momento decisiones un poco precipitadas, porque esta es la reina de espadas. Pudo haber también habido acá una decisión precipitada. Y es bueno, pues, que como que lo analicemos un poco. Y también están hablándote aquí que sí es cierto que tú también estuviste luchando tu mente contra tu corazón, como tratando de luchar y de irte, como tratar de dejar todo así. Pero has estado en esa lucha. Sí o no, me voy o no me voy. Es que todavía quiero a la persona, pero es que mira lo que está pasando. Pero no sé. Pero al final estoy notando, mi querido Géminis, que aquí hay nuevas oportunidades. Oportunidades para contigo, oportunidades para con esa persona. Aquí no veo ruptura. No veo ruptura. Aquí lo que veo es una gran conversación. Una conversación que se ha hecho después de un rato que se ha estado analizando esto muy fríamente. Aquí te dicen, escoge una nueva dirección. Claro que sí. Hay que escoger una nueva dirección. Viene ahora para ti una nueva dirección, una nueva manera de ver las cosas. ¿Entiendes? Qué bien. Me encanta cómo quedaron esas cartas. Y unas tres cartas más para cerrar acá. Tres carticas para cerrar. Y vamos a ver qué otra cosa nos están hablando. Vamos. Una. Dos. Y mira tú esto. Mira qué causalidad, ¿no? Mira la causalidad de esto. Aquí te vuelve a salir esta misma carta. Está saliendo como que sí, tú has querido como luchar tu mente contra tu corazón, pero te has dado cuenta de que no has podido, ¿cierto? Vale. Como que pesa más el amor que había, porque es una relación quizás de cierto tiempo. Una relación que ya tiene sus años. Y votarlos por la borda así nada más, sin haber peleado, sin haber luchado, no sería amor, ¿verdad? Entonces ustedes están como tratando de luchar. Y esa persona está tratando de buscar la manera de luchar por esa relación antes de decir un adiós en caso tal que no lo estoy viendo. Veo aquí que el ego habría que sacarlo también fuera de esta situación. Hay que sacar ese ego y hablar con el corazón. Y aquí veo que sí estás avanzando. Hay un avance. Aquí, como decir, estamos analizando nuevamente la situación para un futuro. Mira, mi querido Géminis, tú creerás que esto se ha perdido. Esto no está perdido. Esto es sencillamente sentarse a conversar, sentarse a hablar con toda la verdad, con la verdad en la mano. Y sí que te lo digo, te dice esa persona, no pienses más en lo que pasó. Empecemos de nuevo. Tratemos de empezar de nuevo esta situación. Ahí te estoy dejando con esa lectura, mi querido y adorado Géminis. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye. Bye.